Buenas noches compañeros, buenas noches a todos los que puedan ver este vídeo. Somos el círculo de lectura Páginas Olvidadas. Queremos hacer estos vídeos para tratar de dar alguna opinión de acuerdo a la actualidad, a lo que está pasando en este país y quizás en el mundo. Somos un grupo que ha optado por leer distintos libros. Hemos leído En el Camino, Un Mundo Feliz, 1984, y ahora estamos leyendo Mañana a las Ratas de Adolf. Pero creemos que es importante, además de leer, tener una posición de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es por eso que hemos decidido leer y ahora debatir, dar algunas opiniones, comentarios, la sección de César Hildebrandt, del periódico o la revista que él saca semanalmente. Y hemos elegido a César Hildebrandt porque creemos que dentro de todo el espectro de periodistas que existe en la realidad, él tiene algunas posiciones que se pueden rescatar. Sobre todo en este mundo en el cual nos estamos desenvolviendo, en una pandemia, y plagados de mentiras y noticias que son absurdas, y mucha gente lo cree todavía, ¿no? No hay una confianza en los científicos o en los académicos o en gente que intenta estudiar para explicar. Más se cree a gente que cree algo, crea una opinión y lo dice. En ese sentido, voy a dar mis primeras opiniones sobre lo que me ha parecido esa sección. El título es La prensa y Zagasti. Esta semana hemos tenido un discurso del presidente actual, Francisco Zagasti, y en el cual él ha podido hablar de distintas cosas, de distintos temas que están sucediendo, pero, según la posición de Hildebrandt, y yo también la comparto, es que no ha dicho nada sustancial, nada importante. Solo ha dicho cosas muy superficiales. Incluso fue demasiado obvio que cuando comenzó su discurso, comenzó a palabrear, a hablar, a una introducción que, a mi parecer, no era necesaria, en una circunstancia en la cual nos encontramos. Hay cosas urgentes, como encontrar culpables para los asesinados en las marchas que han sucedido hace poco, hace un mes. No hay ningún culpable, ningún policía que ha sido enjuiciado. Bueno, han habido movimientos políticos, pero nada directo. Luego, un primer punto que toca a César Hildebrandt es el tema de las redes sociales y que el periodismo está inmerso en ellas. El periodismo actual está tan inmerso en ellas que actúa como las noticias actúan en estos medios, es decir, llena de mentiras. Incluso César Hildebrandt llega a decir que las redes suelen ser basura a la vena. Y es por lo que consumimos diariamente. Uno entra a las redes sociales y lo que mayormente encuentra es lo que está haciendo la gente diariamente. Y a veces, para llamar la atención, a veces bromas, a veces tonterías, cosas superficiales. Y la realidad, lo que está pasando a nuestro alrededor, las vacunas, las medicinas, cuántos enfermos, el cuidarnos a nosotros mismos, la corrupción que está hace años inmersa en el Perú, no son temas de importancia. Y si son temas que se tocan, solo se tocan superficialmente, o se cree lo que algún charlatán de algún canal conocido, como por ejemplo Willax, publica cada rato, ¿no? O algún periódico también extravagante. Bueno, estas son mis primeras opiniones. Ahora le doy paso a Héctor para que contiene uno. Listo, gracias Javier. Bueno, sí, también conversando un poco acerca de lo que decías en un principio, que nos hemos animado por también dar algunos alcances, algunas opiniones acerca de esta columna que tiene Hildebrand en su semanario, que se llama Hildebrand en sus trece, y que estamos de acuerdo en que Hildebrand es uno de los pocos periodistas que, digamos, ha tenido un desenvolvimiento, me parece a mí, intachable, durante toda su carrera. Uno de los últimos que, basándonos en la propia columna que vamos a estudiar hoy, podría decirse que es el último sobreviviente de los periodistas, al menos acá en el Perú podría decirse algo así, y vinculándolo con 1984, cuando decían, pues, de que cuando Brian le dice a Winston, tal vez tú seas el último hombre, ¿no? Algo así se le podría decir a Hildebrand, ¿no? Tal vez usted sea el último periodista que queda. Y sí, me pareció bastante interesante, importante, esta columna central que tiene este semanario, que es la del propio Hildebrand, cuando, pues, se analiza, pues, esta cuestión de la prensa y Sagasti, que es así como le puso el título a esta columna. Me pareció bastante interesante el tema que toca acerca de la prensa, ¿no? Porque él dice de que en realidad se ha perdido el vínculo entre la prensa y dos características, o digamos dos temas, que es la prensa siempre debió estar muy vinculada a la verdad y muy vinculada al estilo. Esas son dos cosas que he podido captar entre las ideas principales, ¿no? Entonces, tanto el vínculo de prensa y verdad y prensa y estilo se han perdido porque la prensa es una prensa vendida, una prensa interesada, una prensa corrupta que intenta, digamos, distraer a la población que en verdad no dicen las noticias importantes, no hacen las preguntas importantes, sino de que tratan, pues, de distraer, de no dar las verdades tal y como son, ¿no? Y que siempre tienen jefes muy poderosos que impiden que estos periodistas, pues, digan la verdad, ¿no? Entonces, digamos, esa es una cuestión que es un problema, es sintomático en todo el país, es un problema de la corrupción, pero digamos que él tiene la... Me parece que él sí tiene la autoridad moral como para exigir a los periodistas que no caigan en esto porque él nunca cayó en eso, ¿no? Este... Podemos recordar cuando él se va, pues, de Canal 13, ¿no? Se para y se retira, ¿no? Porque se generó algo que no quería pasar su programa, ¿no? Pues empezó a pasar un programa de belleza, ¿no? De desfiles de chicas en ropa y baño a la hora que deberían estar pasando su programa. Entonces, este... Entonces, ese es un, digamos, un síntoma algo de lo que se puede factar, ¿no? Yo no agaché la cabeza ante mi jefe, que es un corrupto adinerado, sino que yo me paré y me retiré, ¿no? Entonces, creo que entre líneas eso más o menos es lo que pudiera él estar pidiendo de los periodistas, ¿no? Que no se arrodillen, que no hagan este tipo de cosas, que no trance con la corrupción. Entonces, ese es un primer punto en esta... Digamos, en estos momentos que estoy hablando de esta participación que me parece interesante, ¿no? Que es la cuestión de la prensa y la verdad. Y bueno, ya le daría pase a César para después yo seguir complementando con otras ideas. Claro. Bueno, igual saludar a todos los que van a tener la oportunidad de ver este video. Como decía Héctor y Javier, estamos tratando de que el círculo de lectura Páginas Olvidadas no solo sea de un análisis de los libros que ya Javier ha mencionado y del que estamos leyendo ahora, que es Mañana a las Ratas, sino tratar de cumplir también nosotros con un papel de análisis de la situación actual, ¿no? Y esto a través de la columna que escribe César Hildebrand, ¿no? semanalmente, los días viernes, a través de su revista Hildebrand en sus 13, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es analizar cómo se está haciendo ahora esos artículos y invitar, pues, a todos que puedan compartir con nosotros sus críticas, sus posiciones y tratar de entrar en una dialéctica, ¿no? Una sinergia para tratar de llegar a algunas conclusiones mayores que no sean solo las que nosotros estamos planteando. Hay que recordar que este este semanario, el de Hildebrand, surge precisamente porque ya no está en la televisión, ya no tiene sus programas y es más, parece que está vetado de la televisión peruana. A pesar de ser, y me parece paradójico, que ser uno de los periodistas que tenga mayor calado en la opinión pública, no sé si querido, porque al final el tema de ser querido o no ser querido es relativo, pero sí la importancia que le dan los peruanos a Hildebrand. Cuando se hacen estudios de opinión siempre se dicen a qué periodista puedes creer o a qué periodista puedes confiar y siempre Hildebrand está en los primeros. Y cómo, si está en los primeros puestos, no lo ponen en la prensa, en la televisión, ¿no? O sea, es de pensar cómo uno de los más importantes periodistas que se tiene ahora no esté en televisión abierta ni tenga la difusión que tienen otros, como por ejemplo Federico Salazar, Beto Ortiz, etcétera, ¿no? Que no son, pues, periodistas que tengan mayor importancia con respecto a las opiniones que puedan vertir. Ahora, recordemos que en YouTube existen también algunos youtubers que leen esta columna que escribe Hildebrand, ¿no? Me parece que hay uno, un youtuber que semanalmente se dedica a leer esta columna. Todos los viernes o sábados saca su video en YouTube leyendo toda la columna, ¿no? Y dando un pequeño análisis, un pequeño resumen. Nosotros, más que querer leer esto, es dar nuestra opinión con respecto a lo que manifiesta Hildebrand. No queremos leerlo, no queremos ser un mero repetidor de las palabras de Hildebrand, porque también podríamos estar en contra de algunas suposiciones. Yo creo que eso para empezar. Ahora, ya entrando a la columna que es lo que nos importa ahora, primero, la crítica que hace Hildebrand al periodismo, ¿no? Es directo, que el periodismo ha perdido toda afiliación a la verdad, ¿no? Ha perdido todo entusiasmo crítico contra la situación en la que vivimos. El periodismo no solo tiene que ser un periodismo de espectáculos, El periodismo no tiene por qué caer simplemente en la anécdota del futbolista, de la chica con que salió el futbolista o en qué discoteca estuvo, ni tampoco que un niño fue brutalmente asesinado, que es importante mencionarlo. Pero el periodismo no puede vivir solo de eso. En las mañanas los noticieros se dedican básicamente a eso, a machacarnos la muerte que ha pasado en tal lugar, que la policía incautó tal cantidad de droga, pero el periodismo tiene una responsabilidad y la responsabilidad es ser un ente vigilante. Y es por eso que le dicen el cuarto poder. Es más, hay un programa que se llama Cuarto Poder, paradójicamente, en la televisión peruana. Y es el cuarto poder porque precisamente es el responsable de sacar a la luz lo que normalmente los ciudadanos no podemos hacer. No podemos inmiscuirnos en la vida política y económica porque siempre está detrás el poder más grande que es el poder económico. Entonces, la prensa siempre ha tenido esa condición de tratar de investigar estos acontecimientos en la vida nacional. Los grandes desfalcos que pueden haber en el Estado, las compras irregulares, acusar cuando se tiene que acusar directamente y no callar como menciona Hildebrand en su columna. A veces uno cree que a los periodistas le pagan por decir mentiras. Hildebrand dice no, ahora a los periodistas le pagan más por callar, por no decir las cosas. Y eso es la importancia que tiene ahora la prensa, ocultar y no ocultar dando otras noticias, ocultar callando. O sea, sabes que tienes que denunciar un hecho pero preferible es guardar tu sobre, tu dinero, el dinero que te llega mensualmente, etcétera, que todos necesitamos pero la prensa tiene una responsabilidad y esa responsabilidad ética es la que ha perdido como nos dice Hildebrand en su columna. Creo que eso es por ahora con mi primera intervención. Y bueno, yo continúo con algunas ideas con las cuales estoy de acuerdo con Hildebrand. por ejemplo, de que la prensa amarilla, la prensa que miente, la prensa que se vende, cala más en gente desinformada. Por eso es importante recordar una frase que es muy conocida, ¿no? Que la educación te hace libre. Porque si es que nosotros podríamos saber un poco más del tema que nos interesa, no nos podrían mentir como lo hacen descaradamente. Y luego, regresando al tema de lo que pasó esta semana, Hildebrand también hace referencia a que el periodismo actual se ha podido ver demostrado a nivel público en calidad, por así decirlo, muy baja, a partir de las preguntas que le hicieron al presidente Sagasti, ¿no? Por ejemplo, hubo una pregunta que era sobre su corbata. Le preguntaron si su corbata morada tenía alguna referencia con el partido morado, ¿no? Pero resulta que la corbata no era morada. Esa clase de preguntas ya demuestran que es un periodismo muy poco serio, ¿no? No hubo ninguna pregunta interesante incluso, y las respuestas también no fueron tan interesantes. En ese sentido, César Hildebrand también critica a Sagasti por esta situación. Luego también, él trata de hacer un contraste con lo que pasó o con lo que pasaba años muy anteriores a esto, ¿no? Por ejemplo, con Hemingway o Valdelomar o Vargas Llosa, María Tegui o Gramsci o García Márquez. Al tratar de relacionar estos personajes con la prensa o con el comunicar. Justo hace poco nosotros comentábamos acerca de que comunicar no es fácil. Nosotros con los videos que venimos haciendo nos hemos dado cuenta que a pesar de que estudiamos o hemos estudiado antes o nos esforzamos, no nos es muy fácil comunicarnos a pesar de que estamos haciendo estos videos. Entonces, amerita un esfuerzo. Sin embargo, la prensa que nosotros podemos ver no necesariamente tiene ese esfuerzo, ¿no? No se esfuerzan por tratar de conocer. Hay mucha gente, mucha prensa que se vende, que informa mal o que informa mentiras y ya no están relacionados con intelectuales como mencionaba César Hilderan, ¿no? En el pasado muchos de estos intelectuales porque eran intelectuales se esforzaban por comunicar de una manera adecuada, ¿no? Otro tema muy importante es mencionar que la informalidad, aparte de la falta de educación, bueno, hace que podamos tener este tipo de prensa, por así decirlo, ¿no? César Hilderan menciona que la prensa es la que merecemos y si es que nosotros podemos ver a nuestro alrededor todo es pura corrupción y todo es pura informalidad. Bueno, es el resultado de que todos querramos tener ventajas sobre otros sin merecerlo, sin esforzarnos por eso en algunos sentidos demuestran la información que nos muestran en la televisión o en la prensa, ¿no? Y bueno, esos son otros comentarios. Más adelante comentaré un poco más de paso a Héctor para que continúe. Listo, muchas gracias. Pues sí, definitivamente pasa eso, ¿no? César comentaba de que era pues irónico que un periodista como él que tenía la mayor aprobación estadísticamente, que era un periodista en que la gente pues confiaba, no está en televisión, ¿no? Pero acaso suceda que precisamente por eso no está en televisión, o sea, a la televisión no le gusta, no le gustan los periodistas de verdad, a la televisión no le gusta. La televisión no está buscando periodistas de verdad, ¿no? Este, con ética, con valores, con crítica, está buscando títeres, ¿no? Y eso es una cuestión que podemos inferir de esta columna y que es algo cierto, ¿no? Por otro lado, también, ya entrando a la cuestión de este otro vínculo que vi que fue tocado por Hildoran en esta columna que es la cuestión de prensa y estilo, este, sí tiene, como decía Javier, ¿no? Nombra algunos escritores, unos escritores que sabemos pues que los grandes escritores que nombró Javier hace un momento se caracterizan pues por tener una gran habilidad para escribir, ¿no? Tener una pluma muy refinada y normalmente eso era lo que ocurría, ¿no? O sea, la persona que tenía habilidad para escribir, para comunicar, para utilizar bien las palabras, normalmente solían dedicarse al periodismo, a ser comunicadores, hay un millón de ejemplos, hay muchos, y precisamente justo el mismo Orwell era un periodista también. Entonces, pero ahora ya no, digamos, se ha perdido ese estilo, se ha perdido el buen uso de las palabras, se ve, ya empieza a verse hasta incluso errores gramaticales, sintácticos, hasta incluso a eso se llega. Ya ni siquiera es una cuestión de tener un estilo simple, sino de que ya hay periodistas que lamentablemente tienen errores que no debería tener una persona ni siquiera que esté en secundaria, ¿no? Y se ha visto. Entonces, ya eso habla de la precariedad que existe ya en el periodismo en nuestro país, ¿no? Entonces, entonces, eso, esa falta de tener las bases de comunicar, lo juntamos con la corrupción, tenemos como resultado la televisión que tenemos hoy en día, ¿no? La prensa que tenemos hoy en día. Entonces, esa es una de las, digamos, de las inferencias que podemos sacar de esta columna de Hildebrand, ¿no? Y también esta idea que rescató Javier, que es bien interesante también, de Hildebrand, cuando dice de que los, digamos, algo así como que la gente tiene la prensa que se merece, ¿no? Eso es bien interesante porque ahí se forma, digamos, una relación un poco dialéctica de estos dos términos, ¿no? De gente y prensa y forma un círculo, ¿no? Un círculo en el cual la gente influye en la prensa y la prensa influye en la gente, ¿no? Es una cuestión de ida y vuelta porque, por ejemplo, si hay un empresario o un inversionista que quiere entrar en el negocio de la televisión, lo que va a hacer es definitivamente invertir en un programa donde salgan, pues, chicas muy guapas, chicos muy simpáticos, con pocas prendas y poniendo vasitos uno encima de otro o tirándose una pelotita o haciendo carreritas. Evidentemente, ni siquiera tienes que hacer un estudio de mercado. Eso va a tener éxito, ¿no? Entonces, digamos, es algo que ya ni siquiera tú te preguntas ¿tendrá o no éxito? Va a tenerlo porque ya sabes cómo es la gente. Entonces, ¿eso qué dice? De que la gente, digamos, para entenderlo, para entenderlo bien no se me vaya a malinterpretar, pero acaso sea de que ni siquiera tú puedes tener un programa serio porque nadie lo va a ver. y eso pasaba, por ejemplo, de Negri. ¿Cuántos puntos de rating tenía la función de la palabra? Entonces, es una cuestión también de que no solamente es tan, digamos, lo que pasa es que todo está bien vinculado, ¿no? Tiene que ver con educación, en la gente, es un todo. No se podría aislar a solamente criticar el periodismo olvidando el vínculo que también tiene con la gente. Entonces, y eso de juntarla a dos cosas es lo que, creo, la intención que tuvo Hilder al decir la gente tiene la prensa que se merece. Lo que te está diciendo es que la gente y la prensa forman un círculo vicioso, ¿no? Donde uno influencia al otro. Está dando una relación dialéctica entre estos dos términos, entre estas dos ideas, me pareció bien interesante, ¿no? Así que, bueno, le doy pase a César y de ahí mando mi última ronda. Sí, bueno, concuerdo con ustedes, a pesar de que no nos hemos puesto de acuerdo antes de hablar ahora, me parece que tenemos las mismas posiciones, ¿no? Evidentes con respecto a esta columna de Hildebrand y lo que decía Héctor, creo que sí, y para agregar un punto más, creo, Héctor, que no es un círculo vicioso, sino que sería una espiral descendente viciosa, ¿no? O sea, no es que gire ahí, sino que estamos yendo en una espiral hacia abajo, o sea, hacia la cacosmia, como decía de Neyri, hacia esa ambición de estar entre la basura, entre los desperdicios a los que nos ha conducido la sociedad en general, donde también está la prensa y donde nosotros somos parte de ella también. Entonces, este círculo que se ha transformado en una espiral y que es descendente porque parece que no podemos salir de ella, parece que estamos cada vez yéndonos más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo, hace recordar, pues a periodistas como los que menciona los que menciona Hildebrandt, está pues desde Mariate y Granchi, Hemingway, García Márquez, el mismo Vargas Llosa, pero también podríamos mencionar a Tealdo, podríamos mencionar a Marco Aurelio de Neyri, como un comunicador dentro del Perú, que tenían esta influencia intelectual de tratar de dignificar un poco la televisión y dignificar un poco a los medios de comunicación ante la ciudadanía, o sea, decir que no necesariamente todo es poner vasitos sobre una mesa, sino que hay otras cosas más importantes. Entrando ya también en los puntos que ha mencionado Hildebrandt en su columna, esto de las redes sociales y los fake news, las noticias falsas, recordemos que hace poco cuando sucedieron las trágicas muertes de estos dos jóvenes en las marchas contra el usurpador ahora y el breve Merino, que duró cinco días nada más y generó un problema social que no se ve en años en el Perú. En Willax sale este señor Rafael Rey y el señor Barba sacando noticias que supuestamente eran armas que había utilizado la gente contra la policía cuando era una foto que habían tomado en Chile hace como tres, cuatro años en una comuna como se llama en Chile las comunas la Serena entonces era una foto falsa o sea cualquier persona que quiera investigar un poco entra a Google y va a encontrar la foto o sea no tenían que hacer un gran estudio periodístico para descubrir que eran falsas esas fotos y ponerlas y acusar a la gente que había llevado esas armas para atacar a la policía es bajo es utilizar los medios de comunicación para mentir para que la gente tenga una opinión en contra de las marchas cuando de repente hablando y exponiendo sus puntos de vista esos periodistas pueden cagar en la población decir que esas marchas estuvieron mal y explicar por qué pero no poner noticias falsas no engañar como eso otra cuando se producen las otra cosa que quería mencionar cuando se producen estos últimos acontecimientos de también las trágicas muertes en cuanto a las protestas de los trabajadores del campo contra la ley del agro pone también Willax o otra vez Willax pone una noticia falsa que era una noticia ya pasada también o sea es una seguidilla de desinformación de buscar cómo poner a cierto sector de la opinión pública en contra de los manifestantes inventándose esas cosas y no significa que siempre los manifestantes sean buenos porque también pueden salir los de la configa a marchar o pueden salir otro grupo a romper todo o sea no significa que siempre los manifestantes van a ser los buenos pero si la prensa tiene la responsabilidad de informar lo que realmente está pasando y la gente sacará sus conclusiones pero no inducir a la gente a que piense cómo la línea editorial del canal quiere en este caso Willax de los Wong otro punto es sobre el tema económico el tema de los accionistas hay una entrevista que le hace Mavi la Huertas en Canal N a Hildebrand en la que la deja muy mal parada Hildebrand le dice que si ella piensa que la prensa está mejor que antes y ella dice que sí Hildebrand le dice que no que no es así y que si piensa que los periodistas pueden hacer su trabajo libremente teniendo sobre su espalda el zapato muy bien ilustrado de los empresarios los empresarios televisivos los accionistas de Canal 4 del Canal 2 o del Canal N realmente puede ser libre los periodistas teniendo siempre la presión de la línea editorial que le da el canal pueden ser totalmente independientes y hablar lo que quieran o tienen que seguir una cierta línea y una cierta pauta que no choque contra ciertos intereses por ejemplo Canal 4 o el Grupo del Comercio un periodista que trabaja en Canal 4 podrá hablar mal o podrá descubrir un caso de corrupción a través de uno de estos medios pertenecientes a este gran pulpo que es el Grupo del Comercio podrá hacerlo desde los mismos medios para los que trabaja que son parte del Grupo del Comercio por ejemplo puede ser cualquier otro grupo o el Grupo de la República ya para que no se diga que siempre se le agarra el Comercio el Grupo de la República ¿se podrá hacer una crítica? ¿hasta qué punto el periodista es realmente libre? Gilebra lo puede decir porque este semanario pues es suyo o sea no tiene alguien que le diga qué hacer o qué no hacer pero los periodistas que están en la televisión en la radio en la prensa escrita que tienen un jefe podrán ser libres de decir lo que quieran o siempre tendrán el veto y la censura de un ministerio de la verdad como decía Orwell detrás de ellos para decir qué poner qué no poner qué eliminar y qué callar qué es lo peor lo peor no solo es mentir yo creo que lo peor es callar sabiendo que puedes denunciar un hecho no decirlo y callarte yo creo que eso es lo peor que le puede pasar no solo un periodista sino un ser humano estar en contra de sus propias convicciones eso yo creo que es una traición puedes traicionar a cualquiera y es como mencionábamos en algún capítulo de Orwell pero traicionarte a ti mismo yo creo que ya es lo más bajo que pueda haber no hay más a quien traicionar traicionarse a uno mismo ya es es lo más bajo que puede quedar un ser humano otro punto para acabar y ya darle paso al siguiente es que en un momento dicen ¿en qué universidad aprendieron el periodismo? ¿no? es una lucha contra la inteligencia es una lucha por la por hacer todo lo posible por hacer preguntas tontas por repetir frases hechas ¿no? ¿en qué universidad aprendieron esto? y habla de la telesub también pero más que eso es que los periodistas ahora son en realidad como Philly Waters ¿no? que no son periodistas sino son opinólogos que no no han pasado por la universidad para formarse como periodistas esa es una crítica otra crítica es que no necesariamente un periodista que ha pasado por la universidad va a ser bueno así sea de San Marcos de Católica o de cualquier universidad porque ya hemos visto las preguntas que han hecho que le han hecho al presidente Sagasti ¿no? del color de su corbata etcétera y ninguno fue incisivo con respecto a la vacuna ni respecto a la reactivación económica ni qué va a pasar con la investigación por los muertos que hubieron en las marchas contra Merino o sea nadie se puso en un plan crítico y directo contra el presidente Sagasti y decirle explíquenos ahora aquí delante de todos de toda la prensa que estamos en vivo díganos qué están haciendo para descubrir a los que mataron a estas dos personas y si realmente fue la policía pues que lo digan y si la policía recibió órdenes también que lo digan y si no fueron las policías también o sea pero que no sigan algo ¿no? porque no dicen nada absolutamente nada no dicen nada de las investigaciones no dicen nada de las vacunas como es que cierra precisamente la columna Hildebrand dicen en resumen no hay vacunas no hay responsables no hay culpas no hay disculpas que diría el Perú dice ¿no? y que no me jodan entonces al final son periodistas que están dando las mismas preguntas armadas que ya vienen con su papelito de hecho y le dicen ¿sabes qué? pregunta esto eso es otro problema luego un punto más que ah bueno voy a tener una intervención más ya le doy pase a Javier ya listo entonces para continuar yo quería mencionar que la prensa que hemos escrito la prensa que podemos ver en la televisión o en los medios escritos o en las redes sociales es un legado de la dictadura que hemos vivido ¿no? una dictadura para tapar una corrupción es un legado de los fujimoristas prácticamente si bien es cierto ya no es a Fujimori pero esta actitud de mentir esta actitud de malformar la información de mantener a la gente atontada del típico pan y circo bueno era una actitud que optaba ese gobierno ¿no? el gobierno de Fujimori en el cual uno cambiaba la televisión estaba risas y salsas cambiaba el televisor cambiaba el canal y también otro programa muy parecido todo era chiste todo era broma para mantener a la gente nada atenta a lo que realmente estaba sucediendo ¿no? hablando de las desapariciones de que la gente no podía quejarse ¿no? una dictadura y en ese sentido Merino quiso actuar más o menos en la misma forma ¿no? lo hemos visto con las represiones y lo hemos visto no tanto con la prensa pero sí con la prensa que estaba con él por la prensa que estaba con el lado de la izquierda por así decirlo opuesto mejor dicho ¿no? el que estaba con la opinión contraria no nos lo apoyaba luego quería mencionar un punto que también toca César Hildebrand en su columna y es el patriotismo hipócrita si bien es cierto que la mayoría de gente que vive en este espacio de tierra se considera peruano y considera que ama su país a veces esto suele ser hipócrita porque muchas de estas personas no se preocupan por lo que está pasando alrededor o no se preocupan por el que está a su costado no se preocupan por lo que está pasando en este mismo lugar por las injusticias por la corrupción César Hildebrand menciona algunos problemas ¿no? por ejemplo el hecho de que estén robando o de que hayan tantos políticos que se están lanzando ahora a las elecciones y sin embargo no demuestran ninguna opción seria para por así decirlo permitir que nos gobiernen adecuadamente o a nuestro favor porque al fin y al cabo los presidentes son son trabajadores son trabajadores públicos trabajadores públicos pagados con nuestro dinero con nuestro impuesto ellos no tienen dinero de sus propias empresas a los presidentes y los congresistas se les paga con el dinero de la gente sin embargo permitimos que continúe en esta situación y al permitir obviamente estamos en contra de nuestro país o sea ¿en qué sentido amo un país? si estoy en contra de su gente si permito que hayan tantas injusticias si permito que me sigan gobernando tanto político mendioso y corrupto y César Hildebrand es muy directo al mencionar a la heredera del ladrón y asesino que quiso ser que quiso ser senador japonés apelando a su nacionalidad japonesa es directo y no se puede decir otra cosa más clara que esto pero César Hildebrand también menciona que hay algo que podemos hacer en vez de quedarnos con los brazos cruzados y solo seguir renegando aunque ganas de hacer lo contrario no nos quedan obviamente vamos a seguir renegando porque es evidente todo lo que está pasando y no lo aguantamos pero lo que podemos seguir haciendo es luchar y de qué forma bueno dando nuestra opinión tratar de contrastar tratar de desmentir todas las cosas que salen públicas y que lo dice gente de alguna manera parecería conspiranoica para destruir o para matar gente porque el que salga un veterinario a decir que la gente tome cloro para sanarse habiendo muchos médicos que salen en los medios diciendo que esta gente que toma cloro viene peor se muere en el hospital o no pueden salvarnos ya es terrible esa gente prácticamente parecería que quiere destruir quiere destruir a la gente quiere matar a la gente no queda otra otra reflexión a mi parecer pero sin ser muy conspiranoico obviamente obedecen a intereses políticos intereses políticos claros como algunos nombres algunos grupos de poder que hemos mencionado en este video bueno esa sería mi última intervención gracias esto muchas gracias si pues es verdad que todas esas cosas suceden y que César Gildebrand pues ha descrito muy bien en esta columna que hemos estado analizando me pareció que es verdad esto que apuntaba Javier que digamos Gildebrand alude a a a a y esto y esto si si recordamos pues sabemos cómo cómo compró la la prensa a través de Montesinos en esas épocas hasta incluso el diario El Chino que ya era pues una burla ponerle a un diario ese nombre todavía este y sabemos cómo cómo compró la prensa y y digamos que yo por lo que recuerdo creo que el primer periodista que habló de Vladimir Montesinos fue Gildebrand él él hablaba de Vladimir Montesinos antes de que fuera tan tristemente célebre este siempre hablaba de de este personaje que estaba muy cerca a Fujimori en el año 97 más o menos ya Gildebrand hablaba de Montesinos cuando cuando nadie lo conocía este y eso no es casualidad ¿no? y también aparte de que Gildebrand este tiene un buen estilo y está comprometido con la verdad tal vez por una cuestión de modestia él no lo haya dicho pero Gildebrand también es muy bueno para investigar investiga muy bien porque saca unos datos que no no encuentras en otros lugares entonces tiene su equipo de sabuesos que huelen la verdad por todos lados y muchos programas periodísticos rebotan la información de Gildebrand muchas veces este cuando se quieren comprometer con la verdad entre comillas ¿no? o cuando les conviene seguramente pero digamos este casi siempre los datos más importantes más resaltantes este viene a partir de las investigaciones de Gildebrand ¿no? y y eso se vio demostrado con lo que yo estaba aludiendo hace un momento ¿no? que fue el primero en hablar de Montesinos por ejemplo ahora también está el tema de la de la pequeña crítica que le hace que le hace Gildebrand a Sagasti ¿no? que lo llama pues el fantasma de la ópera en algún momento ¿no? este es un fantasma que no ni siquiera asusta ¿no? lamentablemente y digamos que también me hace recordar cuando dio su primer discurso el presidente Sagasti pues recitando ¿no? recitando a Vallejo que que me parece que bastantes incautos este entraron en el juego ¿no? y y en y en redes sociales pues ponían muchos memes ¿no? este poniéndolo como ejemplo ¿no? que patriota como recita Vallejo ¿no? yo a mí más bien me hacía recordar cuando cuando Alan pues este recitaba pues este la vida de sueño el laderón claro el laderón de la barca ¿no? así es cuando recitaba pues este el monólogo de Segimundo entonces este a mí más me hizo recordar eso lo que hizo Sagasti con esta cuestión de Vallejo más me hizo recordar a Alan recitando Calderón de la barca que que algún gran héroe patriota y comparar y compararlo con Grau y Olaya y o sea y eso pasa precisamente cuando cuando tienes un público que no analiza que se deja llevar por este tipo de superficialidades pues ¿no? entonces este entonces eso es lo que sucede y al final estamos viendo pues que que el presidente Sagasti realmente no ata ni desata ¿no? entonces este que no que parece ser no se preocupa o no sabe qué hacer ante los problemas sociales tan terribles que está pasando en nuestro país ¿no? entonces eso también fue una crítica para para Sagasti ¿no? que hizo que hizo César Gildebrand en esta en esta columna que me pareció pues este muy interesante muy fructífera ¿no? y bueno con eso ya sería mi última intervención le doy el pase a César bueno yo también ya para para el último punto que quería mencionar es que bueno no es solo una una alabanza César Gildebrand ¿no? es un análisis que cada quien está haciendo con respecto a la trayectoria y de lo que conoce de César Gildebrand a pesar de que hay una enemistad con Ampuero una enemistad conocida es más que escribir un libro que se llama El Enano ¿no? haciendo mofa de César Gildebrand pero me parece que igual a pesar de ello Gildebrand sigue siendo uno de los periodistas a los que yo más le puedo creer ¿no? a nivel a nivel nacional ahora no se le puede negar también a Gildebrand no solo que es un buen periodista sino que tiene la facilidad de palabras escribe bien es correcto es púlcuro al escribir algo que ya no se ve ni en la prensa escrita que es lo principal donde podemos ver cómo escribe la gente ni en la prensa radial y televisiva que se escucha cada cosa o cada error al momento de hacer las preguntas o de dar un tipo de noticias y precisamente Gildebrand lo dice ¿no? que hay una sarta de errores al momento de que los periodistas le hacen las preguntas a Zagasti ¿no? al presidente Zagasti ahora lo de Zagasti sí pues o sea no porque lo diga Gildebrand sino que eso ya se veía ¿no? que es un presidente que si ya con Vizcarra veníamos mal pues con Zagasti hemos terminado de completar la la trágico media ¿no? es un presidente que le falta le falta peso político no sale a comunicarse y por lo menos Vizcarra salía a diario a hablar y a decir algo Zagasti no dice nada es un presidente que va por las sombras como el fantasma de la ópera tratando de de esperar es como como la novela esta la de Crónico de una muerte anunciada ¿no? es va llevando las tripas hacia afuera colgadas esperando simplemente llegar a la a al final del 28 de julio del próximo año o sea se pueden hacer cosas en ocho meses que quedan sí se pueden ¿no? se pueden con voluntad se pueden hacer algunas cosas pero me parece que ni la vacuna va a poder llegar a a tenerse en el Perú luego otro punto más que quería mencionar era los periodistas que leen anuncios ¿no? los periodistas que van leyendo anuncios de de propagandas de de marcas es triste ver como el periodismo ha caído en eso dan una noticia dicen bueno el congreso ha votado por la ley de la ONP claro te da más megas o sea hasta qué punto de bajeza puede llegar un periodista que le dicen sabes que tienes que leer los comerciales mientras que vas dando la noticia y eso es lo que pasa lo que pasa normalmente otro punto que ya es lo último que quería mencionar y que Hildebrand me ha hecho recordar es la importancia de la prensa y la literatura ¿no? la prensa ha sido un lugar un centro para los escritores ¿no? Truman Capote Monsiváis Le Mebel en el Perú Mariate y también Valde Lomar son algunos de los de los nombres que podemos rescatar desde el periodismo y también escritores renombrados y eso tiene tiene relación con qué con el tema de la crónica ¿no? la crónica es un es una forma de escribir es un género que surge en el periodismo la crónica periodística pero esta crónica periodística se ha transformado también en una crónica literaria y en esto podemos encontrar por ejemplo al mexicano Monsiváis ¿no? que escriben muy buenas crónicas literarias pero también viene desde la vertiente periodística está Pedro Le Mebel el chileno que hace unas crónicas hermosísimas de la realidad principalmente en Santiago y también podemos podemos ver a García Márquez yo yo recuerdo haber leído relato de un náufrago de una una noticia una noticia que escribe García Márquez de un de un tipo que estuvo diez días perdido en el mar y como él a través de esta de esta crónica ¿no? periodística y es crónica literaria nos da a conocer una noticia entonces no solo es que el periodista tiene una responsabilidad crítica de de atacar cuando se tiene que atacar de investigar cuando se tiene que investigar sino también un tema de calidad del idioma de calidad de las palabras de escribir bien de hablar correctamente de no cometer errores que sí la gente puede cometerlos precisamente porque no estamos en esa esfera periodística o sea nosotros en la población pues podemos tener mil mil errores y por diferentes causales por entornos familiares por una educación mal llevada por colegios adefesieros etcétera pero se supone pues que los la gente que estudia en las universidades la gente que está en un medio de comunicación va a tener que precisamente un medio de comunicación comunicar y comunicar es comunicar correctamente ¿para qué? para que la gente no cometa los errores que normalmente se cometen yo recuerdo mucho algunas conversaciones de mis padres cuando escuchaban ciertos ciertas noticias y ciertos errores que se mencionaban que mencionaban los periodistas y se corregían yo creo que ahora ya nadie lo hace creo que nadie se pone a pensar en realidad si es importante o no es importante que un periodista diga tengo un buen decir ¿no? y eso tiene que ver con lo que dice Hilder que va de la mano no solo se tiene que dar el fondo del asunto que es el tema ético del periodista el tema de crítica el tema de investigación en cualquier aspecto de la sociedad de lo económico de lo político de lo social de lo cultural desde el punto que tome el periodista sino también decirlo bien ¿no? decirlo de buena forma yo creo que el periodismo ha perdido mucho de eso y es parte de la degeneración no solo del periodismo sino que de una sociedad que ha pasado como decía Javier por unos años 90 desastrosos y unos años 80 ya desastrosos no solo por el gobierno de Fujimori en los 90 sino también por la crisis del terrorismo por la destrucción a la que fue sometida la infraestructura y no estoy hablando de la infraestructura física material sino de la infraestructura moral de la sociedad peruana luego los 90 cuando se si ya veníamos en ruinas terminaron de dinamitar lo poco de decencia que quedaba Fujimori Montesinos ¿no? a través de la de la prensa corrupta que por un plato de lentejas bueno plato de lentejas en realidad bueno no ni tanto ¿no? porque eran miles de miles de dólares ¿no? que se movían ahí compraban editoriales compraban periodistas compraban políticos y el dinero pues comenzaba a comprar dignidades en el Perú y somos pues hijos de eso ¿no? eso es lo que nos nos ha hecho pensar Hildebrand con su columna algo que ya veníamos hablando en las discusiones de los libros que venimos debatiendo pero ahora vamos a tratar de los sábados o los domingos subir estos videos con respecto a las columnas de Hildebrand y de repente por ahí alguna noticia que nos dé en Hildebrand en sus 13 ¿no? que es esta revista que sale semanalmente yo creo que es lo último que ya podría decir por ahora ¿no? pues con eso nos despediremos y síganos únanse al like suscríbanse roten roten el video si lo pueden hacer si lo pueden compartir y den sus aportes ¿no? den sus aportes de repente si hemos dicho algún error alguna crítica que nos puedan hacer va a ser bien tomada no va a haber ningún tipo de 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 tomarlo a mal porque precisamente estos espacios son para eso para dar nuestras opiniones entrar en discusión entrar en conversaciones con los demás con las personas que puedan que puedan escribirnos y si hay algún comentario que nos dejen lo vamos a también a leer o algún debate que quieran plantear o algo así también lo podemos lo podemos presentar y es para eso precisamente lo que ha surgido cómo ha surgido precisamente este círculo el círculo de lectura que ahora se está ampliando un poco más ¿no? Listo nos vemos la próxima hasta luego nos vemos nos vemos